hermosa saludos como están pero todas se encuentren muy bien muchas gracias a todas por estar aquí por darle clic a este vídeo chica el videito le traigo unos detallitos otros regalitos más que me unas cositas que me mandó mi hermana de orlando eso fue antes del huracán maría en septiembre creo que mi mamá y otra cosita alguien que me regaló también alguien especial vamos a empezar rapidito chica más esto aquí ok vamos a empezar lo primero que mi hermano me mandé fue esta crema la cremita que es una crema hidratante laura rouse es una crema china me encanta es una crema me deja la cara bien suavecita como que me la refresca siempre durante el día o antes de maquillarme que es ésta una crema me deja también bien suavecita también me mandó esto que para usarlo aquí para debajo de aquí por la para agujerita para aquí para la rueda algo así esto es dice que 14 kilates no lo he usado todavía es así vamos a buscar porque todo aquí la letra están en chino todo esto está aquí en chino dice que para usted usarlo acá es así miren qué bonito el putecito después chica voy a ver si le hago el vídeo de lo que pasó aquí del huracán maría que fue algo devastador algo lo importante que estamos vivos chicas pero esto no fue nada nada fácil más adelante le pienso hablar me mudé la casa porque perdí la casa también y esas cosas pero más adelante me pienso hablar un poquito de eso porque de verdad que aquí en el aire donde yo vivo en Arecibo fue algo espantoso chicas de verdad que algo fue espantoso así que me lo voy diciendo este el putecito también bien bonito este me mando a mi hermana Elena de allá de Orlando como le dije ahorita me mandó esta paletita que es de de foundation de concealer que es ésta esta marca aquí beauty si no sé por mi hermana porque el aire mía es fatal chica tiene todo este color no lo he usado todavía tiene estos colores tiene este que es más oscurito son en crema, todos son en cremita aquí tiene para la roje, para la mancha para varias cosas, para corregir déjame ver que está chica, no lo he usado todavía ella siempre que mi mamá, porque mi mamá siempre cuando viene de allá de Orlando siempre me manda cositas y no sabe que a mí me gusta el maquillaje y eso también me envío esta paletita que esta es una smokey eye que es esta yo como que tengo una parecida a esta que es así el color es bien bonito mi chica la caja que se ve que tengo que traer por el teléfono para poder grabar entonces al cual le trae el lápiz, trae la... porque eso no se usa mucho, casi nadie usa eso pero los colores también bonitos este tiene como un violetito tiene... mate, creo que lo veo aquí como más que dos colores o tres lo demás tiene como brillito también me envió esto de Victoria's Secret que ustedes saben que son mis favoritos chicas me encantan me mandó este que... eh... eh... Andy Andy no se como se puso el night pero bueno chicas delicioso ustedes saben que los de Victoria's Secret son mi locura y me mandó la crema también y el color miren que bonito se ve el color me encanta el color con el color ahí el color está bonito me voy a poner por aquí eso fue lo que ella me envió también una amiga mía me había mandado el espejito este que muchas youtubers lo tienen que esto lo venden en la tienda de allá afuera no se como se llaman así en la tienda que venden todo a dólar que es el espejito que bonito yo estaba loca por un espejito de este muchas chicas en YouTube lo tienen y alguien muy especial también me regaló algo me regaló esto ahora para el día de navidad o reyes no para reyes o aquí en Puerto Rico se celebra noche buena que o sea el día que se regaló el regalo que es el 24 el 25 y el día del rey que es el 6 que se celebra en algunos sitios me regalaron esto que es este así vean que bonito está el 6 medium es de Marshall que bonito está este color está bello chicas es así muy bonito es lo que sí también chicas me regalaron este set de brochas a la misma persona que me regaló eso esta brocha de Profusion es esta esto trae 5 brochas de Profusion Glitter Glam de Aluprox Profusion mira está sacando muchas cositas de verdad buenas es así trae una esponjita y trae esta brocha para diferentes cosas y así no lo he usado chicas dame mi esposa caruna hay que tener el tail y está cerrada pero está bella miren que linda está sellada la tijera deja ver si va la tijerita rica bien suave ay que bonita miren chicas que bella está bien suave bien suave y la esponjita se me cayó por ahí miren que linda es tan hermosa hoy en Profusion está sacando mucha cosita de un segundito chica ah miren aquí está un poquito dura pero yo creo que voy a mojar se puede hacer que ablande de ella no se importa con esta colección para si la sacan ahora por la navidad porque se ve mucho brillito también me regalaron este set de Profusion también que es así que es así que bonito ya a ver si no está cerrado porque se ah bien bien así abre así tiene un espejo uy se me cayó miren que bonito color chico después le va a hacer maquillaje o le va a hacer una pequeña reseña después abre así y ahora para acá miren que cosa bella chica la verdad que está hermosa tiene colores para la noche para el día tiene highlight contorno blush y de este lado aquí tiene no sé como ok a ver si ok y de este lado tiene los labiales miren que bella están esos labiales de verdad que está lindo esto wow y ya le he clavado en la uña como siempre hermoso me encantó miren que bello 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 me encantaron este regalo la verdad que de Santa Cruz este año a pesar de todo se aportó bien bello milagrosa chica hermosa hermosa no sé si se están cayendo todas miren que bella plateada tan hermosa bella bella bueno chica me encantaron todas las cositas bueno chica como le estaba diciendo este voy a ver si le hago el video de huracán maría de lo que pasa aquí en Puerto Rico voy a hacerse un poquito más adelante porque eso fue algo aquí horrible de verdad que no me quiero ni esconder bueno chica hasta aquí ha llegado este video muchas gracias a todas por siempre mirad ahí mi video y estoy como un poquito roca y estoy acá también que es como que me tapa de catarro gracias a todas por siempre esperarme las quiero mucho como siempre comparte mi video para que sigan llegando más personas espero que les haya gustado estos regalitos también porque a mí también me encantaron las quiero mucho comparte el video chica les mando miles de bendiciones y como siempre el señor me la acompaña bye preciosa